He sido habitante pues toda la vida del barrio Castilla, baterista de la agrupación Desadaptados que ya lleva 31 años en la escena musical. La historia del turno en la zona noroccidental como se dio, pero especialmente en el barrio Castilla que fue donde tuvo más fuerza. La gallaz en este momento empezaba a marcar el territorio, en alguna forma. Los guastes, las basuras, así se le llamaban ellos. Hablaban de más de 35 años, una marca territorial que hablaba de una historia pues basada con una presencia muy fuerte de la música. Por ahí 35, 40 se leían acá, todos punqueros. Los dementes, ellos fueron los que conformaban la primera banda de pool que se llamó Las Pestes. La música Pum pasó a ser un lugar de memoria, digámoslo así. Desde las canciones se denunciaba lo que estaba pasando en aquel momento, se rechazaba la violencia. Este recorrido me pareció demasiado bueno y de cierto modo en el que incluye también a muchos tipos de jóvenes que hay en la ciudad. Una ciudad demasiado inexplorada por los jóvenes y esto nos ayuda a tener una nueva visión de ellos. Que van siendo suficientes para fundar una patria de exiliados en la muerte. Un estado aparte, con decretos y gobierno en el suelo de este territorio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.